Hola comunidad como el estado y bienvenidos como siempre a nuestra serie despertando conciencias en este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias audio filtrado de mallorcas revela y reconoce la magnitud de la crisis fronteriza la crisis fronteriza es insostenible vamos a perder dijo el secretario de seguridad nacional y un diminuto país europeo se levanta contra china los pequeños se están sacudiendo del yugo comunista así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias como es de público conocimiento la variante delta está disparada en los eeuu y particularmente en el estado de texas que es la frontera por donde más ingresan los inmigrantes al país y por más que la administración quiera es imposible aceptar más inmigrantes en los eeuu en el audio se escucha decir al secretario mallorcas la crisis fronteriza es insostenible vamos a perder y esto lo dice todos señores el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas visitó la frontera de texas donde se reunió en privado con agentes de la patrulla fronteriza en un audio filtrado se le escucha afirmar entre otras cosas que la crisis fronteriza es insostenible y que vamos a perder de acuerdo a lo informado el reportero de fox news bill melugin habría obtenido a través de una fuente de la patrulla fronteriza este polémico audio en el que se escucha decir con claridad a mallorcas que hace un par de días estuvo en méxico y dijo mira ya sabes si nuestras fronteras son la primera línea de defensa vamos a perder y esto es insostenible y luego continúa diciendo no podemos seguir así nuestra gente en el campo no puede continuar y nuestro sistema no está diseñado para esto por las palabras del demócrata mallorcas entendemos que el sistema del gobierno federal no está diseñado para manejar una afluencia de migrantes como la que eeuu está viendo desde los últimos meses al mismo tiempo que mallorcas admite que estaba muy consciente de que el sistema estuvo a punto de quebrarse recientemente es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso nunca vuelva a suceder dijo mallorcas al respecto de la crítica situación los últimos datos arrojados por las autoridades migratorias indican que los agentes fronterizos debieron afrontar más de 212 mil encuentros con migrantes en julio lo que representa un aumento del 13 por ciento con respecto al mes anterior pero es que aquí está el grave problema porque yo me pregunto de qué está hablando mallorcas cuando hace una semana estaba emitiendo una orden para darle tps a todos los ciudadanos venezolanos estén o no estén en los eeuu y no es que yo esté en contra de que se les conceda este beneficio a nuestros hermanos venezolanos porque todo el mundo merece y tiene derecho a salir adelante y tiene derecho a conseguir ayuda pero es que no se puede desconocer lo que el propio mallorcas está diciendo nuestro sistema no está diseñado para recibir tantos migrantes y les puedo asegurar que los eeuu va a colapsar no solamente porque no existe la infraestructura para recibir esta cantidad tan descomunal de inmigrantes sino porque aquí hay un grave problema de salud la misma directora de los cdc rochelle walensky ha dicho y lo ha reconocido que los migrantes están trayendo el kobe a los eeuu incluso ha reconocido que más del 40 por ciento de ellos llegan infectados a los eeuu luego entonces de qué sirve la vacunación si los migrantes estarían trayendo también las nuevas cepas del virus como el famoso delta las críticas a las políticas migratorias de la administración biden sólo se han agudizado tras el ingreso de supuestas nuevas variantes del virus la situación además ha implicado un fuerte golpe a la imagen de la vicepresidenta kamala harris quien fue designada para hacerse cargo del tema de inmigración en marzo y hasta el momento no ha dado señales de seguir un verdadero plan para atender esta crisis e inequívocamente no hay voluntad política de la administración para resolver este gigantesco problema muchos agentes fronterizos se han manifestado contra el gobierno federal por la situación caótica desde que comenzó la crisis responsabilizando a las políticas izquierdistas de fronteras abiertas implementadas por la administración como el principal causante una gente sorprendió a mallorca cuando le preguntó diciendo y abro comillas para aquellos de nosotros que hemos estado aquí el tiempo suficiente necesitamos reinventar la rueda esto ha sucedido antes sabemos exactamente cómo hacerlo es decir que ellos saben exactamente cómo frenar la crisis y además añadió necesitamos ilegalizar la entrada ilegal y cierro comillas en la reunión el secretario de seguridad nacional mantuvo un tono de empatía con los agentes y les agradeció sus heroicos esfuerzos y anunció haber solicitado en el presupuesto 2023 al menos 2000 agentes adicionales para asistir en las tareas en las tareas fronterizas esto último sin duda generará conflictos internos con el ala radical de los demócratas los progresistas entre los que se encuentran las representantes del escuadrón del mal alexandria ocasio cortés irán omar ayana presley y rachid laif progresistas que siempre se han manifestado en favor de desfinanciar los departamentos de policía destinados a controlar el flujo migratorio veremos a ver qué sucede en los próximos días a ver si se va a aplicar una política que en realidad ayude a que los inmigrantes puedan entrar a los eeuu de manera controlada y un diminuto país europeo se levanta contra china este es uno de los países que vivió bajo el yugo comunista de la antigua unión soviética y le dice no al reino en chino somos pequeños pero duros es el titular que se puede leer en los editoriales de varios medios internacionales de comunicación lituania hoy se enfrenta a las amenazas de beguín el martes 10 de agosto el partido comunista chino retiró a su embajador de lituania en respuesta al anuncio de que taiwán abrirá una oficina en el país europeo con el nombre de taiwán pero utilizando sus medios estatales el psche amenazó con castigar a lituania por haber cruzado la línea roja sin embargo una parlamentaria lituana dijo que no le tienen miedo la tensión entre los dos países comenzó cuando el pasado 20 de julio la parlamentaria dobilesa kaliene anunció que lituania abriría una oficina de representación de taiwán y abro comillas ella dice nos enorgullece anunciar que abriremos la oficina de representación de taiwán en lituania esperamos trabajar juntos aún más estrechamente como socios y amigos afines gracias a todos en taiwán y lituania que han hecho posible esto escribió la parlamentaria en su cuenta de twitter y cierro comillas taiwán mantiene relaciones diplomáticas comerciales y culturales con al menos 72 países alrededor del mundo a través de sus oficinas de representación comercial que usualmente llevan el nombre de oficina de taipei la capital taiwanesa pero para la dictadura comunista china utilizar el nombre de taiwán es como rociarle ácido en sus ojos y equivale a reconocer la independencia de la isla la cual china reclama como parte de su país continental según braver news el régimen utilizó uno de sus medios estatales el global times para amenazar a lituania por su decisión de seguir adelante con la apertura de la oficina a pesar de que beijín ya había solicitado que se diera marcha atrás y abro comillas china debe tomar fuertes contramedidas contra lituania si lituania persiste china debe estar preparada para una ruptura de los lazos además china debe unirse con rusia y bielorrusia los dos países que limitan con lituania y castigarla china y rusia son necesarias para asestar conjuntamente un duro golpe a uno o dos perros que corren detrás de los estados unidos como advertencia a otros países dice el editorial del medio propagandístico del régimen de beijín en su amenaza el psch acusa a lituania de mostrar valor por enfrentársele sólo por tener el apoyo de los estados unidos pero para la parlamentaria dovilé saskaliene ella niega que la situación sea como la que describe el editorial y abro nuevamente comillas somos pequeños pero resistentes y tomaremos nuestras propias decisiones sobre con quién nos asociamos dijo la parlamentaria no vamos a cambiar nuestra decisión seguimos estando muy contentos de abrir la oficina de representación de taiwán en vilna y esperamos tener una relación aún más estrecha en términos de comercio tecnologías cultura salud y otros ámbitos con taiwán y cierro comillas la congresista dijo además que lituania no tiene ninguna intención de algún conflicto con china sino de tener su propia independencia lituania fue ocupada por la unión soviética durante más de 50 años y luchó duramente para independizarse del sangriento régimen comunista ruso explicó la parlamentaria y también añadió cuando china dice que lituania hace algo como una marioneta de eeuu demuestra que son incapaces de entender el concepto de estados independientes y de asociaciones estratégicas y probablemente le sea también muy difícil entender que lituania es independiente aseguró la misma parlamentaria lituania y taiwán se convertirán en amigos aún más cercanos ambos somos pequeños estados democráticos ambos vecinos de sangrientos regímenes autoritarios y no nos dejamos intimidar fácilmente escribió la parlamentaria en su cuenta de twitter ahora en declaraciones anteriores esta parlamentaria dejó en claro que la relación con la isla tiene como trasfondo la historia de los dos países y el haber sido sometidos por regímenes comunistas que quisieron destruir su identidad ya vieron lo que significa unificarse con china significa la muerte por estrangulamiento declaró la misma parlamentaria una mujer valiente no hace tanto tiempo que luchábamos por nuestra democracia por nuestro derecho a mantener nuestra lengua y nuestra cultura fuimos engullidos por la unión soviética durante medio siglo así que hay muchas razones para apoyar a taiwán razones políticas razones económicas razones sentimentales y también en geoestratégicas y por hoy no es más amigos nuestros los espero en nuestro próximo programa no es más